El Dios que lo permite Ven a creer, la vida es solo un cuento narrado por un idiota, con mucho alarde y sin ningún sentido Soy el profesor Radisson, están en clase de introducción a la filosofía Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe, Dios no existe Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar, tres palabras Dios está muerto Señor Wheaton, ¿hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide, soy cristiano Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítesis Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios y Jesús Para mí, Dios no está muerto Y no quiero que nadie deje de creer en Él, solo porque este profesor así lo piense Señor Wheaton, ¿está listo? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad Esta es una pregunta simple profesor ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!